Pues esta es la luz y esta es la luz de la amistad que le tenemos a nuestro gran amigo Mozart. Mozart, qué gusto que te integres a este proyecto de México Visión. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy contento, porque vibramos en la misma armonía, tenemos los mismos ideales, tenemos las mismas intenciones, y eso es lo que cuenta fundamentalmente, lo que quiera hacer el ser humano, las cosas que se hacen en armonía, que se hacen en conjunto, que aprendemos a trabajar en equipo, se hace grande. Cuando son cosas individuales, quedan chiquitas, pequeñas, pero así en equipo, vamos ahí, México Visión TV. Mozart, un programa en el que nos atrapas, en los clásicos, nos atrapas con tu talento, ¿qué le dirías a la gente que está alejada de esta música? ¿Qué es válido que les guste un género musical y se acerquen a él? Pero también, para saber si algo nos gusta, hay que primero probarlo. ¿Qué le dirías a la gente para que se acerque a la música clásica? Pues primero que este mundo es de prueba y ensayo, pruebo y compruebo. Si me gusta, le sigo, y no le sigo, la dejo, porque definitivamente no voy a tomar una música que me voy a imponer a fuerzas. Entonces, si me la explican, me apasiono por ella, la empiezo a entender, la empiezo a comprender, la empiezo a amar. Es como la música vernácula. La música vernácula de que canta Vicente Fernández y todos ellos, si no la entendemos, no la amamos. Menos nos llama la atención al artista. ¿Por qué? Porque no nos llega acá. Y la música cuando nos llega aquí, me repercute hasta acá arriba. La vida es un conjunto de experiencias. ¿Qué experiencia te ha dado tu primer programa en México Visión TV? Ay, muy gracias. La más grande impresión que tengo y muy fuerte fue ese trabajo tan hermoso que hicieron en equipo, en memoria de mi querido hermano Víctor Enrique de Caso Cerda, al ir a la sociedad y tomar, a la Sociedad de Geografía y Estadística, ir a tomar toda esa cuestión de los poemas y todo, porque realmente, pues se lo merecía. Y se merecía eso y mucho más. Y todo ese poema que hizo allá, a punto de irse. Entonces, para mí fue un esfuerzo extraordinario el que ha de haber hecho para terminar ese poema, porque catorce días después, este, fallece. Pero no muere, no muere, no muere. No muere porque su memoria vive a través de sus enseñanzas. Sus alumnos, sus alumnos son grandes, son grandes sus alumnos. El arquitecto daba clases en la Universidad de Colima y siempre le gustaba ir a impartir academias. Era su preocupación. Mira, tan no muere que ahora que yo no tuve el gusto de conocerlo, parece que lo conozco con esta transmisión de su arte que tú nos has hecho llegar. Yo me orgullezco de que estés forma parte del equipo de Méxicovisión y sobre todo de tu amistad. Enhorabuena y vendrán muchos éxitos. Muchas gracias.